Hola a todos, hoy estamos en Animal Crossing y lo primero de todo os quiero dar las gracias porque hemos llegado ya a los 2000 suscriptores y es eso, que muchas gracias a todos y además la semana, estos días haré un sorteo de pulseras, vale, de gomitas, entonces vamos a comenzar continuar, Mireia Canela, muy buenas alcaldesa Mireia, ahora mismo en Tinar son las 12 y 13 horas del domingo 29 de junio de 2014 ¿Qué te parece? ¿Empezamos? Sí, vamos allá Entendido, empezamos ya mismito, preparando el pueblo, no toques el botón de apagar Todo listo, pásalo bien, el otro día Canela nos dijo que fuéramos al ayuntamiento Entonces vamos a ir al ayuntamiento otra vez Ya las he dado Sí Ahí va, tengo más correo Una carta con regalo, ¿quién será? De mamá ¿Cómo es la primera vez que vas a vivir tú sola? Estoy algo preocupada Te mando una cosilla para que no nos eches de menos ¿Al qué será? Abrir Armario de tela Uy, un armario de tela, ahora lo veremos Pero primero al ayuntamiento A ver si nos ha crecido un poquito más el árbol Sí, un poquito más Pero no ¡Oy va! Me va a venir otro vecino Y me lo ha puesto al lado del ayuntamiento De Negrea ¿Quién es Negrea? Un cerdón y negro Bueno, después iremos a ver al vecino que me acampó el otro día ahí Que me puso la casa ahí Oh, ya lo vimos, que no me acuerdo Bueno, vamos a la silla Hola, Canela Hola, alcaldesa ¿En qué puedo ayudarte? Informes De acuerdo Veamos si estás haciendo progresos Según mis informes Aún no tienes casa Y tu porcentaje de aprobación Está al 14% ¿Por qué no empiezas a hacer el pago inicial de tu casa? Ya verás como no te será muy difícil conseguir vallas necesarias ¡Ánimo y suerte! Vale Vamos, que nos habrán crecido las naranjas Así, vamos a coger también conchas De... El suelo De la playa Primero vamos a poner nuestro armario de tela A ver, aquí Ahí va Este es el que nos llegó ayer No estoy en casa Bruno Es que no me acuerdo de Bruno Si lo vimos o no Bueno, vamos a entrar Vamos a poner el armario de tela A Canela Con permiso, alcaldesa Jeje, parece que este es de acampada Yo solo solía ir de acampada en verano cuando era pequeña Hacíamos excursiones y por las noches nos sentábamos alrededor de una hoguera a contar historias Siempre me asustaba cuando contaba alguna de miedo Pero lo pasaba de maravilla Ay, perdón Cuando empiezo a contar anécdotas no hay quien me pare He venido a traerte unas cosas Una cosa Aquí tienes, mire Y espero que te sea de tu agredo Es un farol Lo teníamos en el ayuntamiento dentro de un armario Todo lleno de polvo He pensado que lo ibas a necesitar Ya que en la tienda no tienes luz Si tocas la pestaña maletín En la pantalla táctil O pulsas X Podrás ver los objetos que llevas en los bolsillos Selecciona el farol Y elige colocar para ponerlo en el suelo Porque no lo intentas Maletín Lo pongo Colocar Y ya está Así muy bien Y ahora Ponte delante del farol y pulsa Para encenderlo Venga, prueba Fantástico Me preocupaba que no pudiera estar estropeado Después de tanto tiempo Parece, parece Pero parece que funciona ¿Qué más? Ah Ponte delante del mantel pulsado Ah Y muévete con Desilizante Así podrás verlo Hacia delante y hacia atrás O incluso girarlo Colócalo donde más te guste Ah Ah Como todavía es el día No hay necesidad de encender el farol ¿No crees? Si quieres apagarlo Ponte delante y vuelve a pulsar A Pulse Y para recogerlo y guardarlo en los bolsillos Bien Eso es todo Pero no haberte molestado Me vuelve al trabajo Ahí tenemos el farol y ahora el armario Colocar Armario de tela archivado Mira nuestro armario de tela Voy a meter esto Y aquí voy a poner nuestro farol Ahí Y ahora vamos a conseguir dinero Para lo de Lo de la casa Vamos al playa Coger conchas Uy Lo he pasado Ah si Todo conchas Uy Aquí se acaba Conchas Que poca playa Vamos a la siguiente Que será más grande Segurísimo ¿Quién será este? Bruno Bruno Oye ¿Tú vives en el pueblo? Yo también Me acabo de mudar Me llamo Bruno Encantado de conocerte Me vuelo Que este Es el comienzo De una gran asmultad Nos vemos Gruf Gruf Mira una moneda He tenido suerte A ver en este En este nada En este tampoco En este tampoco En este tampoco Como me salga un abejorro Ya verás Mira otra moneda En este tampoco hay nada En este tampoco Jolines No hay nada En ninguno Casi Vamos a ver En este Uh Voy a guardar Guardar y continuar Ay que susto Mira han desaparecido Ya está Y así es como Se espanta Oh va Me cae una trampa Y así es como Se espantan A las A las avispas O abejas Una moneda Mira Tres euritos A ver Algún árbol Que yo disfruta Este Una Dos Tres Aquí hay más fruta Una Dos Tres Si Venga Vamos a venderlo Si vemos algún árbol Por el camino Con fruta La cogemos A ver Vamos por aquí Hacia el puente Hola Bruno ¿De quién es esta casa? He salido a entrenar Rayo ¿Y esta? Estoy por ahí Encuéntrame si puedes Mitza Mitza quiere que la encuentre Mira aquí hay otro Una Dos Tres Y a venderla Espera Bueno ya tengo A ver Lo que da No hay por más Escarabajo Nadador Nadador Ah bienvenida Pasa Pasa Paca ¿En qué te puedo ayudarte? Quiero vender algo Bien ¿Qué es lo que me traes? Concha caracol de mar Coral Concha alma gigante Cesta de naranjas Panal Concha alma gigante Concha caracol de mar Vamos a ver Por todo esto te puedo dar Te puedo darte Dos mil setecientas treinta Vayas ¿Te vale? Me vale Gracias aquí estaré Por si necesitas algo más No me llega Para diez mil Gracias Volve pronto Vamos a ver Las tiendas A ver Vamos a la zona comercial A ver A ver lo que da No hay En manitas En hermanas manitas Piri Hola Bienvenida Hermanas manitas Diseño que pone Es diseñoguitas Vamos a ver Con ella Mmm No se No Se lo tengo Hacen cuenta Siempre En Es así Cuando se pone Con algo A ver ¿Quién está? Misha Misha Hola Mireia Yo también he salido A dar una vuelta A mi auto Bueno ¿Qué querías? Algo ¿Cómo va todo? Te diré algo Que puede salvar Tu imagen Pruébate siempre La ropa Antes de comprarla De aquí Hoy no me gusta nada A ver si hay algo Aquí Que me guste A ver esto Treni Eso que tienes delante Es un chupete Cuesta solo 120 vallas Está casi a un precio de saldo Y bien A ver que tal Que da Sí Por mis Púas Decidamente El estilo coqueto Te favorece muchísimo Y te recuerdo Que el precio Es una auténtica Vanga 120 vallas ¿Qué hacemos con el artículo? Me lo llevo puesto Gracias Por cierto El complemento Que llevas Puesto antes Lo he puesto Junto Con tus otros objetos Vale Otro día Haré un vestido Gracias por venir Un vestido No sé No sé Que lo podría hacer Mira Mira Eh Mañana Haré Un gorro Pasado Una camiseta No Pasado Un Un vestido Y pasa Una camiseta Vale Sombrero Vestido Camiseta Así Vale Vestido Camiseta Vestido Ahí Gorro Vestido Camiseta Gorro Vestido Camiseta Así Vale A ver A ver si hay algo Aquí Interesante Aquí está La La de los sueños La sala de conciertos Y el museo Y el museo Bueno Espera Nos hacemos la foto ¿Quieres sacarte una foto De carne Por 500 vallas? Sí Patata 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 Continuar Aragón Continuar Alcaldesa Medellín ¿Quieres guardarla? Vale Bueno Vamos a ir dejando el vídeo Espero que os haya gustado El vídeo volviendo a opinar Darle like Comentar Suscribiros Y no sé qué más Y darle like Hasta el próximo vídeo Adiós